¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual es complicado este personaje ¡Ole! ¿Qué es esto? El alma de Cain Ah, lo que hace es abrir las puertas Bueno A ver, no está del todo mal, ¿no? Uff Qué bueno Mira la marca aquí de... Ah, podría abrirlo con el alma de Cain A ver, yo entiendo que el alma de Cain abre cualquier puerta, ¿no? Pues entonces vamos a guardarnos el dinerito y abramos Sí Uff Lost Blood Uh, Blood Cloth Uh O sea, cuántas... Cuántas cosas buenas Uh Da acá el sacrificio ¡Pum! Más grande Y vamos a tener que llevarnos... Algo de vida, ¿eh? Ahí va Vale Vale, muy bueno estas tres bombas Muy deliciosas Uh, papito Vale, me gustaría llevarme algo de vida, tío Esto me lo va a llevar Ese PHD es muy... Necesario, creo Iba a decir muy bueno Pero creo que es más bien bastante innecesario Bom, bim, bom, bim, bom Oh, wow A ver, vaya hostia el método, ¿no? ¿Tiene un problema conmigo? ¡Pum! Cuéntaselo a mi hermano Pones al lado, pum Lo bueno es que lo tiras al lado Y atacas ¿Sabes? No, he pulsado el botón Este es el único problema, ¿eh? Que si lo tiras sobre el botón, pues... Cortas la oleada, tío Creo que pierdes la racha Dios He perdido toda la vida, loco Creo que voy a llevarme vida en este piso, ¿eh? Una Dos Ah, bueno Y te sirve para bloquear proyectiles también, ¿eh? Único Me pega, ¿eh? Toma Lo bueno es que con Lost in Blood voy ganando una cantidad de daño salvaje Es lo que pego cuando lo tiro De locos, ¿eh? ¡No quería cogerlo! ¡Lo he cogido sin querer! Te juro que lo he cogido sin querer, tío Lo ha cogido el personaje sin querer ¡Oh, qué rabia, chaval! Con lo bien que iba Bueno, me llevo en el halo Con lo bien que iba, macho ¡Qué rabia! ¡Ay, qué injusto, coño! Oigo Mira, hormonas Bueno, tengo el mismo daño que antes Lo único que no tengo Lo único que no tengo Lo que tengo que tener No puedo cogerlo, ¿eh? Si lo cojo, vale Mierda Ahí Toma, mobo ¡Qué rabia, tío! Pasé muy cerca y lo cogí Pero no sé O sea, muchas veces he pasado así de cerca De los pactos Y no los cojo ¿Habrán aumentado la hitbox? ¡Qué liada, tío! ¡Vaya liada, tío! Toma Cuidado ¡Hala, tío! ¡Qué falso! Estoy enfadando ya Con este juego, ¿eh? Muy falsa De este juego, tío ¿Qué está pasando, Edmund? Vamos a tener que hablar, ¿eh? Vale Me podría llevar deep pockets Por si rompemos la rune No estaría mal Pero me tengo que llevar esto Pay to play Vale la pena esto Hombre, que si vale la pena Nos ahorramos las llaves No sé si llame deep pockets, ¿eh? No está nada mal deep pockets No sé cómo enfrentar a este enemigo Vale, supongo que así Un poco ¡Uf! Me ha dado el milagrito Por aquí Toma Bobo Es un poco tedioso Cogerlo y lanzarlo, ¿sabes? Pero bueno ¡Ay! ¡Ay! Vale, listo ¿Qué hay aquí? Cuchillo de mami No merece la pena ¿Y aquí vale la pena algo? Uf, es que el deep pocket me llama la atención, ¿eh? Nah Bueno, sí Venga, va Me lo llevo por si acaso, ¿eh? Nunca se sabe, tío Nunca se sabe si puedo romper la rune Y me arrepiento luego de no haberlo cogido, ¿sabes? Por 15 monedas Bueno, ya la recuperaré Pasa nada, tío No pasa nada Por si estamos grabando Tenemos audio Yes Cinco bombas No puedo estar tan mal Bueno Vamos a ir más rápido Un poco mierda todo Está bien ¡No! Mira Vale, con esto deberíamos A ver, con eso deberíamos ganar la rune Con piromaniac Deberíamos ganar la rune Bueno, ganarla A ver Nos asegura mucho En En la última fase ¡Ahí va! Te quieren morir, pisha Coño Gracias A ver Os apartáis Gracias Pero quiero darle el botón Vale, bien A ver A ver ¿De qué me sirve de sand, tío? ¿Hace daño? ¿De sand? ¿En el área? Que no lo sé La verdad Que no lo sé Que hombre Ahí pues Mira Me va a cagar en todo lo que se mueve Vale Ya está Falta vida, eh Hostias Si dejase de cagar bichos Este tío Sería guapo ¿Sabes? Es que Algunos enemigos Son un coñazo, tío De matar, eh Vale Puedo irlo puleando así Ay, por Dios Genier Vale, gracias Uh, ángeles Esto no me acuerdo Que daba, eh Pero voy a llevarme esto Que me da a volar Volar y vida, eh Y a ver me da un corazoncito Viene muy bien Ahí va Espérate Me da a volar ¿Sabes? Como si mi personaje No volase ya Me llevo la llavecita de los ángeles ¿Vale? Para aumentar La probabilidad de pacto Me gustan a mí mucho los ángeles Loco Ahí estamos Y aquí me va a salir Un corazoncito azul ¿A que sí? Qué mala suerte ¿Había algo aquí? Es verdad Sintol Y piromaniac Estas dos cositas, eh Me vienen muy bien ¿Dinerito por aquí? Oh, qué pena, tío Me habría llevado esa Me habría llevado esto Esto habría estado bien, eh Dinerito ese Roca marcada Uh, qué bien Venga No está mal el piso, eh Hormona Sintol Inmunidad Inmunidad a las explosiones En fin Se vienen cositas, eh Vamos, wey Ah Miosotosis No sé qué hace El umbilical cord sale Géminis Y whip warp Bueno No sé si whip warp me valga para algo, tío Ahí va, he fallado Ahí estamos Matchbook Me da un corazón negro Y esto hace que salgan más bombas Pero es que yo no sé si eso me valga para algo Moquetes, chavales Pide la suerte Vale, moquetes Es muy bueno Otro corazoncito El pie igual estaría bien, eh Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a romper aquí A ver He pulsado el botón sin querer Uf Qué difícil va a ser esto Qué difícil va a ser esto Ay, por favor Gente No puedo Pulsa el botón Anda, pulsa el botón No sé qué me ha dado No sé qué está pasando No sé qué está pasando Por Dios ¿Pueden dejar de salir caretas? Por favor Gracias ¡Joder! ¡Uf! Me quiero morir Pues me he quedado sin vida, eh Me han dejado hecho polvo, tío ¿Plan C? Sí, hombre Espérate ¿Debería re-rolear? Voy a re-rolear Vale, Squeezy no estaría mal, eh Squeezy y ese otro corazoncito Puse el botón Me da igual La puta infamia esta La odio Ven aquí ¡Ay! Cómo cambia dirección, ¿no? La cabrona Hostia, cómo voy a matar yo esto, loco Gente, socorro Vale Ay, por Dios Que le ha hecho daño Algo le ha hecho daño Toma Vale, puedo baitearla un poquito ¿No? ¿Sí? ¿Cómo va? Pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom Pom, pim, pom, pim, pom, pim ¡Venga, imbécil! Vale Me llevo esto Y me llevo esto también ¡Uy! Los palillos Qué bien entrarían esos palillos, ¿no? Hay un D6 también Uy, qué bien entraría todo aquí Socorro, ¿eh? Mierda Hostias Yo no sé a quién pego, ¿eh? Yo estoy aquí Vale, zurrando a la gente Vale Muerto No, hombre, no No te enfades No te enfades, bebé Vamos a arreglarlo Vale, bien Uf Ay, qué rico Urna de almas, ¿eh? Nah, pero no Va a llevar sangre del mártir Eh... Vale Vale Me lo ha movido, ¿eh? Vale, esto está genial Vamos muy bien, ¿eh? Lo único que me va a hacer falta es más vida para el final Lo que es ser inmune de las oprusiones está muy bien Vale, a ver Coge Pum, va para adentro Tears up Barra de jabón Que no se te caiga, ¿eh? Marielito Pim, pam Pim, pam Mira, vida gratis aquí Qué bien La última bombilla La última bombilla que me quedaba Pues aquí un champion belt No estaría mal, ¿eh? Es que en verdad Daño me sobra ya, tío Realmente Lo que me falta es vida, tío Yo creo que ya con esta build Quiero tocar el botón, tío No, no puedo Quiero tocar el botón, ¿eh? Vale, ahí está Igual lo mejor va a ser jugar con calma, ¿no? Con el botoncillo Joder Disparen todo Joder Estos tíos ¿Desde cuándo disparan en cruz? Ahora me iré, ¿no? De siempre, en serio Ay, Dios mío No recuerdo que estos tíos disparasen en cruz, ¿eh? Ahí me da que son Joder Nada, tienen que ser nuevos, ¿eh? Me jodas, tío Es que me voy a morir De la forma más injusta posible Con el puto brimstone He perdido cuántos corazones Cuatro Píldora de cafeína Para correr más Mejor que champion belt, yo creo, ¿eh? Power pill Oh, ese corazoncito Igual no estaría mal ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Ah Ah, este es fácil, mira Me quedo aquí No puedo hacer nada Tengo que coger el corazón, ¿eh? Lo tengo que coger Aunque sea vida Vida azul Que la voy a perder No tengo nada mejor, tío Ay, se me cago Aquí se bugean Hostia, les voy a matar mañana, ¿eh? Escúchame, los mato mañana Bueno, pero es fácil, ¿eh? Y debería salirme Uh, moquetes Y debería salirme Otro ángel Ahí se le han caído Los moquetes, tío Bueno, ¿cuánto va a aguantar este? Esto es purgatorio Que no me gusta mucho Me va a llevar swarm protector Uh No voy a llevarme nada ya, ¿eh? Se está poniendo jodido, chicos Se está poniendo muy jodido ¡Sheol! Aún podemos entrar aquí, ¿no? Me gusta entrar así Continuum Vale, me gusta esto Thunderfix Un carasoncito más ¿Azules? Bueno, tenemos el pie de la suerte Rango Tears Up No está mal Carne podrida Bastante pocho, ¿eh? Vale Lumpos Coal Estoy sobreviviendo No sé ni cómo, os lo prometo Ah, que puedo pulsarlo con este Sin que me cueste vida A ver, sé que así No es la mejor Forma de jugar este personaje Pero no veas, ¿eh? A estas alturas ya Me da igual todo, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, perfecto Uff 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 A ver, vida aquí Uff, que no hay vida, tío Esto no me da vida No hay vida, tíos Uff Moquete ¿Se viene F-Run? Estoy aguantando, como un macho, tú Lo malo es que Pyromaniac te cura, ¿sabes? Pero como no puedo tener vida roja Pues F Este no es el que se dividía, ¿no? No Este es Krampus Este no se divide Toma El bloodshot, ¿no? Hay disparito en toda la sien Mierda Máscara infamia, tío Vale Uno para uno Ya estaría ¿Dónde estamos? Mierda Ay, que te la traigo, ¿eh? Vámonos No, esto no Ah, bueno Esto sí Esto sí, esto sí, esto sí Esto sí Hostia, que worth it, coño Vale, vámonos Vamos a apagar fuegos Uff Lo que estoy aguantando, tú Lo que no quiero ni imaginarme Cómo va a ser Grid, ¿eh? Si es que llego Spoon ¿Esto qué es? ¿Puro? Rango Vale El de 100 Es que tengo muy buena build Lo único que me falta es vida, tío Tengo una cosa Voy a hacérmelo así, ¿vale? Pausando ¿Han quitado lo de que esto te pinche y te haga daño? Aunque no debería pausarlo, ¿eh? Porque realmente necesito dinero Pa' comprarme unos cuantos corazoncitos, ¿sabes? Un par de ellos ¿Qué hay? Mierda, tú No veo, tío Vale Por Dios Por Dios, si la cámara se alejase un poquito, tío Ojalá se pudiese alejar la cámara un poquito Sería perfecto, coño ¿Puedo romper estatuas? Ah No me grites, eh ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Naranja Ay Me voy a llevar full corazon, eh, chicos Voy a intentar hacerme a estos Sin cancelar Dios, encima me dan full dinero Qué gustazo Gracias Esto es el destino Ah, bueno Ah, bueno Se me cuidan Se me cuidan Ah, bueno, bueno, bueno Se me cuidan, eh Joder, macho Pero Bastante justo, eh Ah, sí que vivo ¿Dónde está? Toma Te pillé el vuelo, cabrón Me voy a llevar cinco corazones, eh Uf Un momento, eh Dios, qué tenso voy, eh Vale, ya estaría Ya estaría, chicos ¿Really? Encima full vida Vale La perseverancia Ha tenido su recompensa Vámonos Sacred Heart Con Serafín ¿Qué hay aquí? Caliente A ver cómo hago yo Con este gordo Me pego bien, eh Ok, cómo rompe Mierda Eh What, 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 what Cómo te escapas de esto, tío Ostias No está muy pensado este personaje Para este modo de juego, ¿no? Digo Porque es bastante Que QW Vale Vale, te engancho Tonto Que no llego a darle, eh Dios, me cuesta muchísimo Que no sean llaves Bueno No sé No sé si le estoy dando, eh Madre No Ay, por Dios No sé No sé Le queda poco, ¿eh? Oh, ya ves, no, tío, ya ves, no ¿Qué me está dando, cojones? ¿Por qué hay arañas? ¿Por qué hay arañas en el suelo, tío? Bueno, se va a curar Vale, segunda fase Tengo tres vidas para la segunda fase No sé si podré, ¿eh? Ah, bueno, es verdad que las explosiones no me hacen daño, tío Igual me salva eso, ¿eh? Igual me salva el culo eso Creo que no puede darme de ninguna manera, ¿eh? Ah, vale, sí Con el lengüetazo de... Mierda Gerier, 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 gerier Ah, dale Qué cerca está ¡Uh, me lo pasé! Death invertida Vale, vamos a meter dinero Dios santo de mi vida Qué difícil Si no hubiese venido con toda la vida No me lo hago, ¿eh? Es que no me lo hago Es imposible Y me ha salvado el culo La inmunidad a las explosiones Nah, demasiada suerte esta run Demasiada suerte, ¿eh? Qué fumada No está hecho este personaje para este modo de juego Es imposible Cuando salen los bichos Con las llaves Te comes una mierda bien gorda Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Chaito Chaito